Ahí está. Bueno, vamos a iniciar entonces la clase del día de hoy utilizando el VirtualBox. Vamos a aprender a configurar, primero obviamente el lugar de donde lo podemos descargar, un lugar confiable, y vamos obviamente a interpretar las distintas configuraciones, los distintos seteos que se pueden hacer para, digamos, poder hacer funcionar este programa. VirtualBox, como dice la palabra en inglés y en la abreviatura, o mejor dicho, la traducción en castellano, sería como caja virtual. ¿Qué es lo que hace este programa? Te permite, en este caso, poder instalar todas las versiones de sistemas operativos que vos quieras dentro de una misma plataforma, ¿sí? O de una diferente plataforma. Por ejemplo, nosotros acá estamos trabajando con Windows 8, ¿verdad? Bien, este Windows 8, por ahí, debe tener algunas aplicaciones que por ahí no las pueda correr. ¿Por qué? Porque necesitan, digamos, aplicaciones de 32-bit, o aplicaciones que sean, por ejemplo, que corran sobre un sistema operativo anterior, como Windows 7 o Windows XP. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a desinstalar todo este Windows para poder instalar los otros, para poder correr esas aplicaciones? No. Para eso, la situación, o la solución, mejor dicho, más rápida, más espontánea, es utilizar esta cajita, que anda muy bien, y permite, en este caso, justamente, hacer este tipo de cosas. Tener varios sistemas operativos dentro de un sistema operativo original, que en este caso sería el Windows 8, y yo podría tener Windows XP, Windows 7, o todos los Windows que yo quiera, inclusive hasta sistemas operativos de otras compañías, como Linux, Mac, y demás, y poder ir probándolos, e ir haciendo todas las instalaciones que yo quiera, todas las pruebas, se pueden navegar, se pueden utilizar como si fuese en que vos tenés otras máquinas con esas instalaciones reales, pero en realidad no son reales, son virtuales, de ahí su nombre, VirtualBox, caja virtual. Inclusive, lo interesante de todo esto es que, vos, por ejemplo, si vos decís, bueno, yo me mandé una macana, instalé, ahora, no sé, no funciona como funcionaba antes, o demás, eso solamente afecta a la caja virtual, o al sistema operativo que está dentro de la caja virtual. No afecta para nada al sistema operativo fuente, maestro, padre, que sería el que está abajo, en el caso, este Windows 8, ¿sí? Así que, bueno, en base a eso, bueno, ¿cómo lo arrancaríamos? Bueno, primero vamos a entrar en un navegador, y vamos a tratar de descargarlo. ¿A cualquiera? Podemos entrar, sí, en Internet Explorer, en Safari, o cualquiera que te guste a vos, Google y Chrome. La clase pasada, justamente, estábamos notando cómo trabajar con el Safari, que es el que estamos ejecutando ahora. Vamos a tratar de poner allá arriba, www.google.com.ar. Y vamos a ver si podemos, en este caso, una vez que nos aparezca la página de Google, ¿sí? Vamos a fijar si aparece por ahí, www.google.com.ar. Y cuando nos aparezca Google, y nos aparezca el buscador, aquí abajo, vamos a poner descargar virtual box. Yo ya lo tengo, inclusive, acá, yo ya lo había preparado en el disco, como me habías puesto el mensajito, pero, bueno, básicamente, ya que estamos, vamos a tratar de mostrar cómo se descarga desde Internet, para ver si podemos obtener las últimas versiones. Esta es una versión completamente gratis, es free, es libre, así que, bueno, ahí tenemos la opción donde dice descargar virtual box, hacemos un clic ahí, en la barrita, y vamos automáticamente a esperar un par de segunditos, donde se nos va a abrir otra ventana, como la que estamos viendo nosotros ahora, y hacemos nuevamente, en el botoncito de la flechita, donde dice descarga. Vamos a ver que aparece como una barrita que ya se fue, la barrita de proceso, y acá tengo la posibilidad de ejecutarlo directamente, o de guardarlo. Vamos a ponerle guardar, para que quede guardado dentro de nuestras carpetas download, o nuestras carpetas descargas, ¿sí? Bueno, una vez que ya tenemos acá, digamos, el programa, más que programa, es un gestor de descarga, lo que te acabo de bajar. ¿Qué diferencia hay entre el programa y el gestor de descarga? Ahora, que el programa, netamente va a tardar más en descargarlo, porque pesa mucho más, entonces va a tardar un poco más, para después, bueno, poder ese ejecutable, ese archivo ejecutable, poderlo llevar a cualquier computadora, y poderlo hacer funcionar, o instalar. Bien, ahí aceptamos. Bien, ahí, en este caso, también nuevamente le ponemos el botón siguiente, vamos a aceptar, y ahí, netamente, este gestor de descarga, que estamos, en este caso, utilizando, que es el que acabamos de descargar, se conecta con la base de datos donde se encuentra el programa, en este caso, VirtualBox, como dice por aquí arriba, ¿sí? Y, automáticamente, empieza el proceso, ahí sí, netamente, de descarga. ¿Ves? Mientras el programa se descarga. Ahí sí, realmente, el programa está descargándose. No se está descargando el gestor de descarga. De ahí, netamente, es el tiempo, que no es lo mismo de los segundos que tardó el otro, que de los minutos que va a tardar este. Tenemos, en este caso, el peso, en total, de lo que está teniendo, digamos, este archivo, que, en este caso, son 106 megas, es que dice 106 megas, sí, punto 32 MB, o sea, megabyte, de 14 megas que va descargando, 15, en el proceso ahora, en este momento. La cantidad de minutos restantes, 10, 11, 15, 9, más o menos estipulada, y después, la cantidad de kilobytes por segundos. O sea, relativamente, clases anteriores, habíamos dicho que acá, bueno, le habíamos dado palo y palo, palo a la gente telefónica, porque estaba con el tema de internet súper recontra, archivo ultra mega lenta, sin poder hacer absolutamente nada, y no estábamos descargando ni siquiera, creo que ni a 20, 30, a ver acá. Se dice en la mía. Sí. Ah, estuviste controlando, muy bien, estuviste haciendo las tareas, muy bien. Eso es importantísimo, Silvana, ¿eh? Es importantísimo chequear este tipo de numeritos, que a veces mucha gente no sabe qué es estos numeritos, qué corren, y este KBPS, kilobytes por segundo. Es más, otra cosita, no es lo mismo kilobytes por segundo que kilobytes por segundo. El kilobytes es más grande que el kilobytes, el kilobytes es más chiquito, y bueno, ¿y cómo me doy cuenta? Bueno, me doy cuenta si esto aparece en mayúscula o en minúscula. Si aparece la V larga en minúscula es kilobytes, y si aparece la V larga, es kilobytes, V larga en mayúscula, ¿no? Sí. Entonces kilobytes barra S es kilobytes por segundo, entonces acá, por ejemplo, estamos refiriéndonos a 200 y pico, ¿eh? De kilobytes por segundo, estamos hablando de una más o menos conexión de casi 2 megas, ¿eh? Un mega y medio, yo tengo contratado el servicio entre un mega y medio y tres megas, pero obviamente nunca me va a llegar tres megas, pero las clases anteriores, este tipo de cosas no lo podríamos hacer con un archivo tan grande de ciento y pico, o sea, archivo grande comparado con los otros archivitos y a la velocidad que veníamos trabajando, porque por ahí estábamos en 10 megas y íbamos a tardar más de 10 minutos en carga, y más también, porque era imposible descargar algo con lo que nos estaba entregando Telefónica en ese momento, que eran 25 o 27 kilobytes, no hay nada, ¿no? Algo, digamos, superando los 200, 300, es algo aceptable, y si ya picasen los 600, 700, Gardelli se espera con guitarra eléctrica, más o menos, ¿no? ¿Cuánto me dijiste vos que estás en tu casa, más o menos, cuántos kilobytes? El mío tenía de bajada en la navegación nacional 2.992, y de subida 4.87, como dijiste vos que iba a ser mucho más baja la de subida, en el P2P nacional 3.012 de bajada y 4.60 de subida, y en la navegación internacional 2.894 de bajada y 3.97 de subida, y en el P2P internacional 2.831 de bajada y 4.100 de subida. Bastante bien. Ah, estás bien, estás bien, está bien, está bien, o sea que relativamente con el tema de las descargas, estaba, está bueno. Igual de todas maneras, y de paso esto ya te lo voy a explicar porque esto vos no lo habíamos hablado, siempre vos sabés que tenés una clase y siempre te estás llevando conocimiento, porque esto es así, siempre es cuestión de ir siempre tocando temas nuevos, nuevos, ¿no? Como para no caer siempre en lo mismo, netamente para poder controlar las descargas, las descargas a un 100%, hay que utilizar, por ejemplo, programas que utilicen el 100% de la banda ancha de lo que vos estés utilizando, ¿sí? Y hay muy poquitos, muy poquitos programas que justamente hacen el tipo de cosas. Yo te voy a dar el nombre de uno que mucha gente lo conoce, seguramente sobre aquellos que son fanáticos en descargar muchas cosas, que se llama Torrent, Torrents, el U-Torrent, U-Torrent es el programa por excelencia, antes había otros tipos, Emule, el Emule que era como un iconito de un burrito, el Emule era muy bueno, pero bueno, el U-Torrent, hoy por hoy, creo que pasa a ser, por excelencia, uno de los mejores descargadores, porque ocupa el 100% de la banda ancha, para que vos puedas descargar a pleno los archivos, ¿sí? Por ejemplo, porque ahí hay algunos, si vos descargas, por ejemplo, con programas, como por ejemplo, es los mismos programitas que nosotros estamos utilizando, nosotros acá, por ejemplo, hay muchos servidores que son gratis, ¿ves? Tenemos otros programas, tipo el Aptube Capture, como es el que usamos nosotros para hacer este video de tutoriales, o demás, pero, ¿a qué refiero? Que hay algunos servidores que te limitan, ese ancho de banda, que ellos puedan, en este caso, darte, para que pueda realizar una descarga plena rápida, ¿por qué? Porque obviamente, te dan una especie de estándar, y si querés el premium, lo tenés que pagar, o sea, tenés que pagarle para que vos, puedas netamente usar el 100% de descarga, hay muchos, hay muchos y muchos, entonces, lo conveniente, digamos, si vos decís, bueno, no, no quiero pagar todos estos programas, porque no quiero, directamente, y bueno, entonces, es conveniente que vos bajes un programa llamado uTorrent, y, automáticamente, después, descargues de internet, los archivos torrents, ¿sí? porque, ¿viste? como nosotros, clases anteriores, habíamos visto extensiones de los archivos, cada uno de los archivos tiene diferentes tipos de extensiones, y las extensiones hacen a que los programas puedan llegar a abrir ese tipo de paquetes, o ese tipo de programas, bueno, acá lo mismo, los programas torrents, se descargan con el programa uTorrents, entonces, yo, por ejemplo, puedo descargar películas completas, documentales, programas extremadamente grandes, juegos, ISO, y ahora te puedo hablar de los archivos ISO, porque también lo hemos tocado en otra clase, son CD completos de determinadas cosas, por ejemplo, como compilado de películas, o grabaciones de, no sé, de un DVD musical, o lo que sea, se transforma todo en un ISO, y se pone en internet, y vos con estos programas, bueno, automáticamente podés descargar, pero, todos los que vos quieras. ¡Gracias!